Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea, el programa de la pantalla del 7, donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o negocio para ser ganadores de 500.000 pesos. Vos desde tu casa podés ser ganador. Animate, escribinos. Y también falta muy poquito para que puedas empezar a votar. Hoy conoceremos un nuevo finalista. Vamos a ver quién ganará el día de hoy. Y el jurado estará compuesto por Silvana Viajioti, Julián Benzadón y Guillermo Cruz. Hoy nos acompañan en el jurado Silvana Viajioti, emprendedora, organizadora profesional de congresos, máster en alta dirección de empresas, CEO de SB Congresos y Eventos y de SB Turismo. Julián Benzadón, magíster en dirección de empresas, director de operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Y nuestro invitado, Guillermo Cruz. Hoy, dos nuevos emprendedores presentarán sus ideas de negocios frente al jurado, en busca de la final. Elio Ortiz, con su proyecto de impresoras 3D Fantasma, se presenta junto con su papá. Y Débora Aragonés, con su proyecto Guía Hogar. ¿Todavía podés participar? ¿Qué estás esperando? Mándanos un mail a tumejoridea arroba radionigüil.com.ar Mi nombre es Elio y tengo 31 TD Fantasma, una impresora TD. ¿Estás trabajando solo o trabajás con otras personas? Con tres personas, con familia. ¿Con tu familia? Con mi viejo y mi mamá. Nosotros tomamos la energía solar a través de los paneles solares, la descargamos a baterías y de las baterías pasan a nuestras impresoras. Además, nosotros usamos un filamento ecológico para poder imprimir. Y entonces estamos cerrando un circuito ecológico. Mi nombre es Débora Aragonés, tengo 46 años y junto con Mario, mi esposo, hemos creado este proyecto que se llama Guía Hogar, que es un sitio web que tiene dos pilares fundamentales. Uno es impulsar el trabajo independiente para jóvenes, mujeres emprendedoras y personas con capacidades diferentes. Y el otro pilar es que los profesionales que ingresen a nuestro hogar puedan ser asegurados y calificados por los mismos usuarios que los contraten. Nosotros usaríamos el premio para, obviamente, comprar paneles solares. Sería lo primero que lo usaríamos. Lo segundo que lo usaríamos es publicidad para hacer conocer el trabajo que estamos desarrollando. Y en tercer punto, armaríamos nuestra granja-taller. Si ganáramos los 500.000 pesos de premio, sería ampliar la plataforma, que está en sus primeros inicios, pero le falta mucho trabajo. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción Ana Clara Pronoto. Los creadores de 3D Fantasma se definen como una familia maker. Se dedican a fabricación de impresoras 3D. El proyecto se trata de que nosotros fabricamos máquinas impresoras y sellamos el circuito porque imprimimos con energía solar. Recolectamos energía solar, las acumulamos en baterías, baterías que recuperamos de las netbooks. Y entonces, con esa energía, nosotros imprimimos. O sea, que tenemos energía gratis, por un lado, e imprimimos. Y bueno, y segundo, estamos utilizando BP, que es un filamento ecológico. Y entonces, un filamento que se desarrolló en la Argentina. Y entonces, nosotros hemos logrado cerrar el circuito de lo ecológico. O sea, que estamos haciendo una impresión en material totalmente ecológica y sustentable. Elio, que es el creador, se encargó, se encarga de la parte de energía solar. Y lo primero que haríamos es comprarnos un parque solar, como el de la Municipalidad de Govecruz, para nuestra granja. Y bueno, y además tenemos proyectado hacer nuestra granja en un taller, un taller de granja, ¿no es cierto? Y seguro que lo que trataríamos es comprar dos containers de 6 metros, uno de 12, y con eso armaríamos el showroom del taller, ¿no es cierto? Y lo demás, bueno, lo gastaríamos en publicidad, obviamente. ¿Cómo están para salir a exponer? Felices, felices y muy contentos por estar acá y por poder mostrar nuestro proyecto. Bueno, mucha suerte. Gracias, gracias. Hola, bienvenidos. Ah, creía que eran regalos. Hola, Elio. Muchas gracias. Felicitaciones, qué lindo. Bueno, tenés... Me gusta la imagen. Hermosa. Tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto. Mi empresa se llama Telefantama. La inicié hace un año y medio. Fabricamos la impresora TD y la impresión TD. Fabricamos nuestras componentes y disparamos nuestras máquinas de espinamiento técnico. La máquina imprima con energía solar y recupera por panel solar. Y no querés gastar de luz. Yo armo de la energía solar. Yo armo baterías. Programo y realizan impresión TD. Muy bueno. Te felicito. Felicitaciones. Maravilloso. Todo el desarrollo de ustedes, ¿cierto? Todo. Todo el desarrollo de ustedes. Bueno, ahora vamos a tener 180 segundos para hacerte algunas preguntitas más, ¿vale? Acá teníamos un pequeño bosquejo de lo que era el plan de negocios. Y la verdad que lo veo súper integrado. ¿Qué tipo de soluciones o cuál sería la mayor cantidad de soluciones que ustedes ofrecen? Me gustaría saber cuál es el... El rango. ¿Eh? El rango de... ¿El potencial cliente de ustedes? O sea, ¿a quién le van a vender? ¿Ustedes fabrican nada más que las piezas o van a vender las impresoras? Bueno, básicamente, como dijo Helio, nosotros tenemos paneles solares, juntamos energía. Helio acumula la energía en baterías que estamos de litio, que hemos recuperado. Y con esa energía hacemos mandar nuestras impresoras. Nuestras impresiones todas se imprimen con energía solar. Con esas, nosotros, las piezas que nosotros fabricamos con nuestras impresoras, las usamos para hacer impresoras que vendemos. Ah, bien. O sea que tenemos un mercado bastante amplio. Nosotros le podemos imprimir a cualquier, o sea, a cualquier rubro. Podría ser aeromodelismo, medicina, mecánica. Imprimimos engranajes para mecánica. Imprimimos para los artistas. Me encanta. Me encanta porque es un proyecto que está aprovechando la energía solar. Es un proyecto que permite una diversidad de productos. Te consulto. ¿Tenés algún producto ícono? ¿Qué costo tiene ese producto? ¿Puede ser cualquier producto a la medida del cliente? Y me encantó a mí pensando en el merchandising para congresos y eventos de la industria del turismo de reuniones, que es de donde vengo yo. Entonces, contame a ver eso y cuánto saldría, por ejemplo, este... Bien, nosotros hemos diseñado 20 máquinas. 20 modelos de impresoras 3D. La particularidad de nuestras máquinas es que son máquinas que se pueden cerrar y calefaccionar para imprimir materiales técnicos. Una de las muestras que nosotros les traemos eran materiales técnicos. El 95% de las máquinas que existen en la Argentina son abiertas. No pueden imprimir estos filamentos que son la novedad en este momento. Entonces, nosotros fabricamos esas máquinas para imprimir esa novedad. Es muy importante lo que está diciendo hoy. Es realmente así. El tema de la impresión 3D tiene un crecimiento muy grande. Es el futuro de la tecnología y es el futuro por donde va a ir la industria. Sirve para el prototipado, sirve para el desarrollo y hoy todo lo que son los artesanos digitales. Entonces, es muy importante esto que nos cuentes también y que le cuentes a la gente que te está escuchando qué materiales están utilizando y cuáles son las dimensiones de las máquinas que vas a trabajar. Bueno, les traje unas muestras. Algunos, ese es peleada común. Aquel es BP. Aquel es la frutillita del póster de la que nosotros siempre hemos hablado porque ese ha sido fabricado con un filamento recuperado de la botella P. Ah, qué bueno. Entonces, nosotros cerramos el circuito. Energía solar, batería, impresora y filamento ecológico. Cerramos el circuito. La pregunta que no me respondiste. Si yo quiero un logo, un merchandising con tu mejor idea, el logo de tu mejor idea. Ese, ¿cuánto sale? Cuesta 10 pesos. Maravilloso. Perfecto. Muy bueno, Helio. Felicitaciones también. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy, pero muy bueno. Me encantó. Muy bueno. Nada, ¿por qué traes el fantasma? Ese es el apodo de Helio. Te felicito, fantasma. Fantasma. En la pieza nuestra ya tenemos el logo. Como somos una empresa chiquita, nos tenemos que colgar un poquitito y ya después va a desaparecer. Está perfecto igual. Pero igual van a crecer. Felicitaciones. Tienen un gran futuro, van a crecer mucho. Felicitaciones. Sí, están en un mercado muy lindo. Felicitaciones, Helio. Muy bueno. Muchas gracias. Han terminado sus 180 segundos. Gracias. Rodolfo, contame, ¿cómo les fue? Bueno, bien, genial. Solo que hemos mostrado un 10% de lo que podemos realmente hacer. Me encantó. Qué lindo, ¿no? No me lo imaginaba. Muy lindo y realmente es donde está yendo la tecnología y hacia donde está y todo el desarrollo. Y en este sentido, porque todos ellos están haciendo dos cosas que es muy interesante. Eficiencia energética, reuso de materiales, nuevos materiales y nueva forma, creo que el mercado en este momento está realmente maduro para recibir este tipo de propuestas. Me enorgullece que un mendocino esté desarrollando impresoras 3D. Me parece increíble. Me parece increíble. Hay unos chicos que se enraza de la Mendoza y creo que tienen un potencial enorme. Pero haciendo las impresoras. Esto no sé si lo tenemos en Mendoza haciendo impresoras. Puede ser que no. Muy lindo, muy, muy lindo. Gracias, Guillermo, por tu devolución. Muy linda. Y acabamos de ver a Eli Ortiz y su proyecto 3D Fantasma. Una idea que encantó a nuestro jurado. Silvana Viajioti lo definió como un proyecto que aprovecha la energía solar futurista y muy innovador para nuestra provincia. Eli Ortiz y una empresa familiar, pequeña, pero que tiene muchísimo potencial. Fabrican máquinas de impresión 3D y realizan impresiones 3D solo utilizando energía solar. Vamos a saber cómo les va en el próximo bloque. Y además conoceremos el proyecto de nuestra segunda emprendedora del día de hoy, Débora Aragones y su guía Hogar. Vos también podés participar del programa. Escribinos tu mejor idea arroba radionigüil.com.ar contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar Tu mejor idea. Domingos, 20-30 horas, por el 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. Agradezco a Cassandra por este traje príncipe de Gales precioso. Podés conocer toda su colección a través de Instagram. A Leo Hudson agradezco por el peinado. Y a Flor Raviolo por el maquillaje. Y vos que estás en tu casa, ¡animate! En Tu Mejor Idea está toda la gente que se anima. Porque si querés, podés. Y eso te lo mostramos por aquí, por Canal 7. Vos que estás en tu casa, ¿tuviste alguna idea genial y no la hiciste realidad? Este es el momento. Escribinos a tumejoridea.com.ar Porque podés ser el ganador de 500 mil pesos. Ahora sí es el momento de conocer el segundo emprendedor del día de hoy. Débora Aragonés. Débora Aragonés pensó Guía Hogar como una red de profesionales en Mendoza. Dispuestos para ayudarte. Fuimos hasta su casa para que nos contara un poco más sobre su proyecto. El Guía Hogar es un sitio web. Que nació por dos necesidades que sufrimos, básicamente los mendocinos, en la actualidad. Que es la necesidad de volver a confiar en la persona que entra a hacer un trabajo a tu casa. La gente que entra a las páginas va a saber dónde trabajó tal persona, cómo trabajó, cuál fue su nivel de responsabilidad en el trabajo. Y de esa forma sentirse más segura y más cómoda al contratar. Hoy el proyecto ya ha dado sus primeros pasos. Así que a todas las personas que tengan un oficio, una profesión o presten un servicio para el hogar. Desde ya están invitados ya a ser parte de la página. Página web está en Ser Parte. Pueden ingresar todos los datos. Es www.guihogar.com.ar ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Confiada? Confiada, pero feliz más que nerviosa. Muy feliz de esta experiencia. Muy contenta. Mucha suerte. Gracias. Débora, bienvenida. Muchas gracias. Tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto. Bueno, este proyecto es un sitio web que se llama Guihogar que impulsa a trabajadores independientes, ya sea que tengan un oficio, una profesión o presten un servicio para el hogar. Destacando a mujeres emprendedoras, jóvenes en sus inicios laborales y personas con capacidades diferentes. Se les da un espacio para que ellos puedan difundir y darse a conocer de forma gratuita. Pueden cargar sus datos personales, la descripción de las tareas que realizan, cargar fotos y videos. Y lo que más hace importante esta página web y el motivo principal es que los profesionales que ingresen a nuestro hogar pueden ser asegurados con un simple clic desde la página web y ser calificados y validados con estrellas de 1 a 5, logrando así un ranking de profesionales destacados y una base de datos que va a ser muy segura, confiable y gratuita para los mendocinos. Excelente, me encantó tu presentación y muy linda, muy bien. Bueno, empezamos, tenemos 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas y consultas. Mi primera pregunta es, ¿cómo tenés pensado sostener económicamente el proyecto? Bueno, el proyecto se sostiene a través de la canalización de todo lo que va a ser publicidad. También estamos pensando en agregar cursos para los profesionales que quieran seguir capacitándose a través de la página web. Pero la publicidad va a ser lo que va a hacer funcionar la página web. ¿Un concepto de que por los servicios prestados un fee del servicio prestado quede para la página por haber conseguido el cliente? ¿No han pensado? Sí, también, o sea, son varias cosas que lo incluyen. Digamos que lo principal sería la publicidad, pero también van a haber sitios destacados que también van a tener un costo que también está pensado para la canalización del flujo de ingresos. Débora, ¿conoces a la gente de Iwana Fix? Sí. Yo creo que tendrías que ir más a un modelo orientado al Iwana Fix, donde vos cobras y comisionas por los servicios que estás prestando, como para darle una vuelta de rosca. Sí, tanto como Iwana Fix, como Habitísimo también, que es otra página web. Pero lo que nosotros hacemos la diferencia es que nosotros, el profesional, ya sea que tenga un oficio, una profesión, o preste un servicio, es totalmente gratuito. Así podemos impulsar a los trabajadores sin tener que pagar un costo. ¿Y cómo garantizás que el servicio de esos profesionales sea idóneo o no incurran, digamos, en una mala praxis en un hogar y demás? ¿Cómo es la garantía de esos servicios? La idea es que con el tiempo y con la calificación que van a ser los mismos usuarios de los servicios, se va a ir generando este ranking de profesionales. La idea es llegar a tener una base de datos confiable. Me gusta mucho el proyecto, que es una plataforma de estas economías colaborativas y le estás dando un montón de lugar en esto que se habla tanto de inclusión social. ¿No es cierto? Realmente está bueno. Le buscaría realmente una vuelta de rosca al tema de la monetización, de cómo vas a generar ingresos a través de la plataforma fuera de lo que es la publicidad. Pensaría y trabajaría un poco en ese lado. Sí, perdón. ¿Tienen ya los números de cuáles son tu estructura de costos, pensando y cómo va a ser el crecimiento, la ampliación de esto y qué fondos se necesitarían de capital de trabajo futuro? O sea, ¿han armado, han hecho una proyección, un plan? Sí, tenemos hecho el flujo de cajas y el plan de negocios. ¿Y cuántos son los servicios o qué necesitan para llegar a que, a través de publicidad, pueda ser interesante o pueda empezar a cerrarle los números a ustedes? Y lo que se pensé desde un principio es que la página web tenga muchos espacios para publicidad. Después tenemos también la idea y el proyecto de hacerla en formato de revista impresa. He terminado tus 180 segundos. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias. Por favor. Débora, contame cómo te fue con el jurado. Bien, bien. La verdad que un grupo hermoso. Muy dispuestos a colaborar con los emprendedores. Así que muy contento. Una experiencia hermosa. Me gustó mucho. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Veo solo un tema vinculado a la impresión de revistas, que ya es un segmento que ha dejado de utilizarse. Y quizás debería mutar hacia la aplicación móvil, porque hoy elegimos todos desde el celular. Yo, la aplicación de los supermercados, la tengo bajada al celular. A mí me gusta la idea, no me gusta el modelo de negocio. Me parece que tiene que darle una vuelta de rosca ahí a cómo va a monetizarlo. Y comparto que el tema de la monetización todavía no está cerrado. Ningún emprendedor tiene bien desarrollados los planes de negocio. Ninguno de los que hemos visto. Gracias. Y escuchamos y vimos el proyecto de Débora Aragones, Guía Hogar, un plan de negocios, todos los oficios y todos los servicios para tu hogar. Es una plataforma de economía colaborativa donde se ofrecen distintos profesionales muy capacitados y su objetivo es generar confianza. Vamos a ver cómo le va a Débora y quién es el ganador el día de hoy en el próximo bloque. Vos que estás en tu casa, recordá que podés escribirnos y contarnos tu idea a tumejoridea.com.ar O también podés conocer todos nuestros proyectos a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar Y saber que el proyecto más votado recibirá 250 mil pesos en publicidad para promocionar su producto de premio. Así es que dentro de muy poquito vas a poder comenzar a votar. En el próximo bloque conoceremos quién es el finalista del día de hoy. En el próximo bloque sabremos quién de los dos emprendedores pasa a la final. ¿Será el proyecto de los Ortiz Impresoras 3D Fantasma? ¿O será Débora con Guía Hogar? Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Hoy, dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes, sabremos quién de los dos pasa a la final. Bienvenidos de vuelta. Gracias. Débora, Elio, Rodolfo. Muy bueno todo. Empezamos con ustedes. La presentación me encantó. Muy lindo todo lo que están haciendo. La verdad que tiene un potencial enorme. Mi nota para ustedes va a ser un... Bueno, me toca a mí. Me encantó su presentación. Estoy encantada con Elio. Me encanta que te atrevas a emprender. Me encanta que sueñes. Y me encanta que te hayas animado a venir al programa. Mi nota es un... A este equipo de 3D Fantasma realmente lo felicito. Me parece que están trabajando en algo que es muy importante. Sepan que la provincia está trabajando también en todo lo que son servicios basados en el conocimiento. En todo lo que son las tecnologías. En el Parque TIC tenemos un lugar donde también van a poder desarrollar sus actividades. Así que, bueno, me parece excelente la idea. Y esta es mi nota. 25 puntos. Bueno, muy bien. Débora, me encanta lo que estás haciendo. Me gusta mucho. Mi nota para abajo va a ser un... Débora, me encanta que emprendas, que seas mujer y que seas una mujer emprendedora. Y te veo con muchas ganas. Mi nota es un... Que vos estás trabajando con algo de economía colaborativa. En el gobierno de la provincia, a través del Ministerio y a través de Mendoza Emprende y el Sistema Más B. Estamos trabajando mucho en el sistema de la economía colaborativa. Te invito a que te sumes y que trabajes con ellos. Creo que tiene mucho potencial. Hay que terminar de desarrollarlo. Mi nota es... Gracias. Los felices ganadores. Elio Rodolfo. 3D. Ha ganado. Muy bien. Felicidades. Débora, lo mismo de vos. Y tú también. Y tú también. Y tú también. Muy bien. El ganador de hoy y quien pasa a la final es... Elio Ortiz. Felicitaciones. Hemos llegado al final con este ganador. Y nos encontramos el próximo domingo. Pero recordá también que Tu Mejor Idea tiene espacio en Radio Nibuil todos los días. De lunes a viernes a las 13.30 por Radio Nibuil con la voz de Ana Clara Pronoto. Nosotros nos encontramos el domingo a las 20.30 por aquí, por esta pantalla. Por la pantalla del 7 y en Tu Mejor Idea. Chao. Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. Bueno, no. No, no. ¿Cómo sigue esto? para adelante, ya tenemos el espacio TIC que es lo que vinimos a buscar ya estamos ganadores, doblemente ganadores